¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad que causa de forma lenta e irreversible la ceguera del paciente, cuyo factor de riesgo más importante en la mayoría de las ocasiones es tener la tensión intraocular superior a 21 milímetros de mercurio. La OMS estima que más o menos 4.5 millones de personas en el mundo están ciegas a consecuencia del glaucoma y para el 2020 80 millones de personas sufrían de esta enfermedad. En España aproximadamente un millón de personas sufren de esta patología y aproximadamente el 50% de ellas serán diagnosticadas ya en fases avanzadas. Para el diagnóstico de glaucoma contamos con herramientas que nos aportan información funcional como es la tonometría de aplanación y la tonometría de rebote que facilitan obtener cifras fiables de presión intraocular. También contamos con la campimetría visual computarizada que no solamente nos ayuda para el diagnóstico de la patología sino que a su vez nos permite la clasificación y el monitoreo de la posible progresión de la misma en vista de que los daños o defectos del campo visual traducen lesiones en el nervio óptico el cual es la principal estructura lesionada en esta enfermedad. También contamos con herramientas como la tomografía de coherencia óptica la cual constituye una prueba de alta tecnología que nos permite evaluar aparte del estadio del nervio óptico la capa de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares de la mácula. Es importante saber que en la actualidad el glaucoma no solamente es prevenible sino que es tratable. Contamos con una gran cantidad de medicación hipotensora y neuroprotectora que nos permiten un control adecuado de la presión ocular adaptándose a las necesidades de cada paciente. Para casos más avanzados también contamos con tratamientos láser de fácil realización en la consulta médica sin preparación previa con alto rango de efectividad y por supuesto de seguridad. Asimismo para casos más avanzados podemos realizar técnicas mínimamente invasivas de cirugía de glaucoma que a diferencia de la cirugía clásica que aún es válida para casos más avanzados nos permiten tener un nuevo escalón terapéutico con excelentes perfiles de seguridad y una recuperación visual y anatómica virtualmente inmediata. Estos procedimientos al ser mucho menos agresivos y fácilmente combinables con la cirugía de la catarata permiten no solamente una recuperación rápida sino reducir el número de intervenciones quirúrgicas a las cuales se somete el globo ocular y permiten al oftalmólogo instaurar tratamientos personalizados dependiendo de cada situación.